Salir de la playa de manera de evitar la probabilidad de contacto. Se informa a los turistas que la playa ha alcanzado el máximo de capacidad de aporo. Con su seguridad y la de su familia, se solicita buscar otro lugar con menos agrupación. Se puede salir de la playa de manera de evitar la probabilidad de contacto. Durante este fin de semana, personal de policía marítima ha apoyado las labores de fiscalización del personal dependiente del Ceremi de Salud en las playas de la jurisdicción. Durante el izado de la bandera, indicando el máximo de aforo, hemos apoyado también esta labor informando a las personas que frecuentan las playas su capacidad máxima y las medidas de autocuidado que tienen que respetar. Gracias a todos los esfuerzos que hemos hecho, hemos evidenciado una falta de compromiso y voluntad de las personas de cumplir con los protocolos sanitarios.